Están saltando una serie de rumores sobre el posible Gears 6 y esto me ha dado que pensar, me ha dado que pensar de por qué no me he emocionado con eso cuando la trilogía original es de lo mejor que he jugado en mi vida y de por qué la saga ha quedado como en un segundo plano o ya no tiene los focos que tenía antes así que hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Gears of War y de si serán capaces de resucitar una saga que fue histórica Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos con Gears 6 en el horizonte se habla de que seguramente se sabrán cosas del juego de The Coalition que es el estudio canadiense que está ahora trabajando en la saga de Marcus, Fenix y compañía y que vamos a saber algo en junio hace mucho tiempo que no sabemos nada de Gears of War, hablo de la saga principal el último es Gears 5 que salió en 2019, por lo tanto prepandemia y por lo tanto no estaba Xbox Series y como decía al principio del vídeo me ha dado por pensar en qué ha pasado con la saga Gears of War porque fue una saga realmente histórica de un impacto impresionante y creo que todos los que tuvimos una Xbox 360 nos quedamos prendidos de la historia de Marcus, Fenix, de Dominic Santiago The Bird, The Call, etc. Era un juego que básicamente te hacía sentir que estabas en la nueva generación de consolas cuando sale el primer Gears of War que si no me equivoco es en 2006 es un título brutal sale con el motor Unreal Engine con Cliff Betzynski, lo he dicho bien el apellido detrás de él y un juego que hacía pocas cosas pero las hacía muy bien por los ojos toda la historia de los Gears, los Locus será en peligro, etc. entraba muy fácilmente porque era una brutalidad técnica era impresionante y rápidamente se convirtió en un buque insignia de Microsoft durante mucho tiempo muchos tuvimos la sensación de que Microsoft se basaba en cuatro pilares que eran Forza, Halo, Fable, perdón y Gears ¿Qué pasa con Gears of War? sale, es un portento técnico realmente vemos un salto cualitativo brutal es uno de los primeros juegos de la generación que dices ostras, tengo que comprar la 360 la Xbox ya no me vale que bueno, diríamos que no es exactamente la situación en la que hemos estado con Series y con Play 5 que hemos estado muchos años con muchos juegos que decíamos bueno, pero realmente en X-Gen que era eso no cuando salió Gears of War fue impresionante y el juego lo hizo maravillosamente bien era un sistema con la cámara detrás del hombro como Resident Evil 4 shooter en tercera persona en la que añaden un sistema de coberturas impresionante es verdad que no es el juego que inventa el sistema de coberturas era la típica discusión que había en los foros pero también es verdad que a veces estas cosas no es quien las inventa sino quien las coloca en el momento justo y de la manera adecuada y Gears of War lo consiguió era un juego de testosterona un juego de disparar a Tutiplen con armas brutales con pequeñas mecánicas que eran muy interesantes como puede ser la motosierra del Lancer o como puede ser la carga perfecta para poder seguir cargando y disparar rápido o sea era un juego que tenía muchas pequeñitas cosas que todas giraban alrededor de los tiroteos mientras te escondías aparecían locos tenías luego algunas armas brutales como el martillo del Alba por favor y todo eso hacía que junto a unos personajes que no dejaban de ser marines especiales no dejaban de ser esos tipos de héroes de acción de los años 80 te atrapase te atrapase un poco la historia sus personajes esa batalla para sobrevivir contra la humanidad un enemigo brutal como Ram al final y fue un juego yo creo que realmente fue un juego impresionante diría que es el juego más influyente de los shooters en tercera persona es que está Resident Evil 4 pero es un juego que el sistema de coberturas hace que Grand Theft Auto 4 dos años después adopte el sistema de coberturas para que veamos la importancia que tiene realmente Gears of War se convierte en un buque insignia espectacular de Xbox para muchos me incluyo uno de nuestros juegos favoritos poder jugar la campaña en cooperativo pantalla partida también en online poder jugar al modo locura y terminarlo era un reto impresionante y bueno incluso los soniditos cuando encontrabas una de las chapas ese sonido es que que os voy a decir y luego aparece Gears of War 2 que yo creo que es el mejor de la saga al menos para mí un juego un poco más variado más pulido con momentos muy top y que te marcan yo creo que el tema de Dom y de su mujer María te golpea y te golpea realmente aunque no sea un juego que busque eso y realmente creo que fue un juego pues más grande mejor más pulido en general ya te digo yo ese juego no lo digo en broma a lo mejor me lo he terminado 5, 6, 7 veces con mis amigos en solitario también un juego impresionante en el que además añadieron el modo horda en el cual iban veniendo oleadas de enemigos y tenías que acabar con ellos y demás os estamos hablando realmente de un juego impresionante con unos jefes brutales gigantes y creo que ahí llegó el pic de la saga pero Cliffy y los suyos seguían con la saga y Gears of War 3 del cual yo no soy muy fan pero admito que al final es un portento técnico visualmente espectacular es un juego un poco más variado es un juego que tiene ciertos elementos de historia que está muy bien la presencia del padre de Fenix ciertos enemigos ciertos momentos que tal aunque yo creo que no llegaba a las cotas de excelencia y de equilibrio que tenía el 2 sea como sea yo no quiero hablar de esto quiero decir que la trilogía original es una trilogía que aguanta en parte junto a Halo junto a Forza junto a otras cosas la experiencia de Xbox 360 Cooperativo 4 el modo Bestia S esos tres juegos son referentes de una generación porque realmente marcan el camino cuando sale Uncharted el primero Uncharted es una copia de Gears of War a muchas cosas luego Uncharted sabe diferenciarse muy bien con el 2 metiendo muchos más elementos de plataformeo de puzles de aventura etcétera pero es verdad que el primero el primero es palidez estamos hablando de una saga también histórica para Sony pues el primero palidece directamente con Gears of War y esa es la demostración de lo importante que fue esa saga es verdad que luego sale Judgment que técnicamente es increíble pero es un juego bastante más bueno con poco riesgo pero bueno nos pone con Bert con Cole etcétera que son dos personajes que yo creo que son espectaculares cuando los juegas en la trilogía original y al final tienes la sensación que Gears of War en la generación Xbox 360 ha hecho un trabajo impresionante entonces ¿qué es lo que pasa? pues yo creo que pasan varias cosas y la primera es que los tiempos cambian y la segunda es que no acaban de saberse adaptar de hecho todo el tema de los Lambent esos luminosos a mí me echan un poco para atrás en Gears of War 3 sé que luego la cosa cambia pero sí que esa intención de meter enemigos y variantes nuevas se acusaría más cuando ya no estuviera Cliffy de por medio es verdad que Gears of War 4 es un juego que lo tiene muy complicado porque más o menos la historia y todo lo que envuelve a Marcus Fenix se cierra en el 3 y el 4 que se ubica bastantes años después pues intenta presentar nuevos personajes entre ellos que es el hijo de Marcus y Kate que bueno es súper importante ¿qué le pasa a ese juego? ese juego lo coge The Coalition y The Coalition hace exactamente lo mismo que intentó hacer 3, 4, 3 Industries cuando cogió Halo con Halo 4 que es intentar añadir nuevos elementos para diferenciarse pero mantener la esencia y en el caso de Gears of War 4 esos elementos son los Divis que son esa especie de robot que hay en los primeros actos que para mí hacen que la experiencia sea mucho peor estamos hablando de un sistema de combate en el que los enemigos son esponjas tienen menos patrones tienen menos carisma y al final sientes que realmente eso no está funcionando para mi Halo 4 los nuevos enemigos que meten los Prometeos se llamaban a mí me gustaron es verdad que con el tiempo he visto que realmente tenían algo demasiado artificial pero creo que son mejores que lo que hacen con los Divis en Gears of War 4 pero Gears of War 4 no solo va cayendo por culpa de estos enemigos luego aparecen los enjambres que son una evolución de los Locus y tal y esos combates ya molan más sino porque realmente tienes la sensación de que esa fórmula se ha exprimido mucho y muy bien en la trilogía original y ahora no te está aportando lo mismo y los personajes que han salido no conectas con ellos y es verdad que la trama de Kate como se desarrolla y como acaba al final tiene ciertas sorpresas que están guay creo que me gusta el camino de Kate como bueno tú piensas que es un acompañante y acaba teniendo un protagonismo muy bestia pero todo acaba desdibujado además el juego ya no es ese juego que te hizo entrar en una generación sí se ve muy bien Gears of War 4 en Xbox One pero no es ese juego que dices hostia me compro un Xbox One por eso no y eso sí que pasó con Gears of War así que pasa pasa el tiempo y llegamos a 2019 y llegamos con Gears 5 que se quitan el off war del título y que busca no lo sé exactamente Gears 5 es un juego que yo disfruto pero que me parece un juego olvidable en el sentido de que a mí no me apasiona y no me deja el pozo que me dejaron los anteriores y no creo que sea solo por nostalgia creo que Gears 5 que intenta darte unos combates mucho más intensos y mucho más similares a los primeros apartando los DBs que ya no son esos enemigos y tal creo que busca eso pero creo que se va diluyendo poco a poco primero con el tema del mundo abierto o semiabierto que para mí rompe el ritmo si algo tiene la saga Gears of War es que el ritmo es espectacular y luego como lo diría creo que no consigue nunca darte esa sensación de épica única que tenían los otros títulos la trilogía original creo que el camino de Kite no está mal aunque bueno es verdad que todo lo que se cuenta las conexiones etc te hacen pensar que vale lo compro lo compro pero para mí no acaba de ser el boom que esperaba realmente creo sinceramente que no consigue a pesar de eso no consigue conectar como conectaron Marcus Dom Cole etc y acaba pasándole factura seguramente que es un juego que sigue sin ser una gran revolución porque la revolución ya llegó en su momento y es un juego en el que sus herramientas que tan bien funcionan en Xbox 360 a lo mejor ahora ya se han quedado un poco anticuadas no anticuadas de que no funcionen porque funcionan muy bien sino anticuadas de que el momento ya se busca otra cosa si yo pienso en Gears of War 4 y en Gears 5 y lo comparo con Uncharted por ejemplo creo que Uncharted hace una evolución del 1 al 4 muy muy bestia es una evolución muy grande con el pico del 2 para mí un poco la bajona del 3 pero creo que el 4 sabe hacer la quinta esencia de lo que quiere ser Uncharted te guste o no a todos niveles jugables narrativos técnicos es un push hacia adelante tú juegas Uncharted 2 y dices es de lo mejor que he visto en Play 3 pero juegas Uncharted 4 y dices es de lo mejor de Play 4 ese salto técnico en Gears sí que está pero no tienes esa sensación y creo que la evolución de todo lo que ofrecen no ha sido tan clara como o tan expansiva tan más y mejor porque no vamos a decir que entre Uncharted 2 y Uncharted 4 son juegos diferentes pero sí que vamos a decir que son juegos es una saga que la has visto evolucionar y que ahora está en silencio ¿vale? a ver qué pasa bueno sale Los Legacy que bueno que está muy bien como integra el mundo abierto Los Legacy mejor que el 4 de hecho pero yo tengo la sensación que Gears of War no ha sabido evolucionar de esta manera por eso a mí el anuncio de un Gear 6 me deja frío y me deja o sea me molesta que me deje frío porque Gears of War 1 y Gears of War 2 son dos de mis juegos favoritos de Xbox 360 son dos de los shooters en acción en tercera persona o sea shooters en tercera persona que más me han gustado que más he disfrutado en cooperativo y ahora sale una sexta entrega y no tengo ese tilín por lo que van a hacer y también hay otra cosa ¿cómo se puede resucitar? luego hay otro tema que es el multijugador que ya lo sabemos escopetazo arriba escopetazo abajo yo ahí no puedo entrar mucho porque sí que jugo mucho los multijugadores del 1 del 2 pero de los que vinieron no ¿vale? pero tengo la sensación que por el multijugador no vamos a poder ir para revolucionar nada porque el momento multijugador ha cambiado muchísimo y creo que todos los que son juegos free to play battle royale etcétera están cambiando están haciendo que los típicos juegos 5 contra 5 4 contra 4 los típicos juegos de bueno del multijugador tradicional de hace 15 años pues ya no esté de moda pero a nivel de campaña es que tengo muchas dudas de cómo hacerlo porque recuperar a ciertos personajes o ubicándolo en otro momento y tal puede ser un arma de doble filo y porque Gears of War tenía una fórmula muy clara era un sota caballo rey muy bien hecho de tiroteos coberturas tipos de jefes momentos y no sé si con eso solo y más bonito porque en series X tiene que ser más bonito le va a bastar así que quería compartir con vosotros eso la reflexión de si realmente Gears of War es una saga que se puede resucitar creo que es una saga importante creo que es una saga muy relevante y que tuvo su momento y me gustaría que volviese con fuerza pero me cuesta ver el equilibrio entre lo que a mí me gustó en su momento y lo que ahora nos puede impactar y nos puede hacer sentir que este shooter en tercera persona vuelve a ser un referente porque tú hablas de 360 y de esa generación y te sale como uno de los mejores juegos de la generación y en Xbox One en la generación de Xbox One Playstation 4 yo creo que el género de acción en primera y en tercera persona tiene otros referentes que no son ni Gears of War 4 ni Gears 5 así que vamos a ver por dónde van creo que el mundo el lore que hay esa batalla eterna es maravillosa y se pueden sacar personajes historias muy buenas realmente se lo creo creo que el sistema de tiroteos coberturas tiene validez pero me falta algo algo esa killer app que tuvo killer feature que tuvo en su momento la trilogía original que vamos a ver si la encuentran en The Coalition o tendremos que ir planteándonos que los mejores tiempos The Gears of War ya pasará la trilogía original a la trilogía original para ver esa ero la trilogía original ¡Gracias!